Bogotá, DC, mayo 5 de 2023. Banca del Centro Democrático eliminó artículos del Plan Nacional de Desarrollo dañinos para la economía, las instituciones y la democracia. Luego de tres días completos de discusión, el Centro Democrático adelantó una labor titánica en la discusión del Plan de Desarrollo, logrando cambios que aportan a las garantías democráticas de un proyecto de gobierno en el que buscamos el equilibrio entre la política pública y el bienestar de los colombianos. Es así como presentamos a nuestros compatriotas lo logrado, recalcando que seguiremos dándolo todo por Colombia. Gracias al trabajo de bancada tanto en el Senado como en la Cámara se eliminaron aquellos artículos que hacen daño a la economía, las instituciones y la democracia. Artículo 8. Implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, generando riesgos sobre los mecanismos de justicia. Artículo 218. Integración vertical del sector de energía ríptica, afectando gravemente la competencia en el sector energético del país. Artículo 353. Facultades extraordinarias al presidente que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Digital en cabeza en presidencia. Artículo 364. Cambia estructuralmente la industria del gas en detrimento del consumidor final, duplicando el valor de las tarifas y beneficiando además la importación de gas desde Venezuela. Artículo 271. Prohíbe cláusulas de inclusividad en la contratación de pauta publicitaria en el servicio de televisión abierta, afectando la libertad de prensa y contenido en el país. Artículo 329. Facultades extraordinarias para crear la Agencia Nacional Forestal que competía con la CAR. El artículo creaba una alta carga burocrática sin solución al problema de estructura. Artículo 153. Eliminó la sobretasa al predial para financiar sistemas de transporte masivo, evitando que los colombianos pagaran las ineficiencias del sistema a través de mayor tarifa y impuestos. Artículo 139. Facultades extraordinarias al presidente sobre regular las condiciones de reclusión de las comunidades indígenas en menoscabo de los mecanismos de justicia. Artículo 139. Logramos mantener el tope a la tarifa del impuesto predial para todos los colombianos gracias a la continuidad de la ley 1995 de 2019, hasta que el gobierno nacional presente una nueva alternativa. Artículo 139. Logramos que los fondos de recursos de los colombianos que se crean para financiar mayor gasto sean contratados a partir del régimen público para ejercer control sobre estos. En dos de ellos, las mayorías no les permitieron dejándolos a discrecionalidad en régimen privado. Fondo Potencia Mundial de la Vida y Fondo de la Igualdad. Bancada del Centro Democrático demandará Plan Nacional de Desarrollo por vicios de procedimiento. La bancada del Centro Democrático demandará el Plan Nacional de Desarrollo luego de descubrirse que a espaldas de los senadores y sin dar lectura a las proposiciones, en el artículo 55 se aprobó la expropiación de predios para la reforma rural, incluyendo la eliminación de artículos que la ley 902 de 2017 ya el Senado había negado. Al debate en el Senado, el presidente de esa corporación, Roy Barreras, no leyó la proposición completa. Solo comentó que se modificaba el numeral 2. Cuando se modificaba el 2, 3, un parágrafo y se añadían dos numerales más y dos parágrafos más. En el caso de que los conciliadores decidan aprobarlo esta madrugada, demandaremos el Plan Nacional de Desarrollo por vicios de procedimiento, ya que la ley 5 de 1992 obliga a dar lectura de proposiciones para empezar la discusión. ¡Gracias!